El yacimiento arqueológico de Mahadad al-Balat está enclavado en el término municipal de Román Gordo, en Cáceres, y corresponde a un establecimiento que funcionó cuando la región formaba parte de Al-Ándalus durante la etapa medieval musulmana de la península. Su importancia se debe a su función de control de un vado del río Tajo. Las excavaciones empezaron en el verano de 2009 bajo la dirección de la arqueóloga francesa Sophie Gillot y contaba con la ayuda de un equipo constituido por estudiantes españoles, franceses y especialistas en diversas ramas. Los primeros resultados prueban que fue ocupado hasta al menos la primera mitad del siglo XII, cuando la ciudad fue destruida por los cristianos tras un asedio. Tras una primera excavación a modo de prueba y convencida de que allí había algo, el equipo de voluntarios encontró algunas piezas que se han expuesto en el Museo de Louvre de París o en el Museo de Rabat de Marruecos. De los ocho o diez metros cuadrados que se abrieron en el año 2009, se ha pasado a más de mil al enlazar las distintas catas que se han hecho, que todavía no se sabe con seguridad qué son. Se espera saber algo más cuando se llegue a la muralla próxima al Tajo, para la que tan solo faltan unos metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!